Creo que ya he mencionado en varias ocasiones que luego de lo que salió de Inés y su esposo pues como que cada día salen más cosas y salen más personas involucradas ahora lo que comentan es que según Anaí la ex RBD se encuentra en estos asuntos de Inés así que como siempre les digo para que saquen sus propias conclusiones quédense hasta el final del video Bienvenidos a FAMOUS CLOSUP Tal parece que Anaí fue incluida en la lista de personas que se encuentran en el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Hace días se había dado a conocer una lista de las personas que además políticos estaban allí pues ahora también se habría dado a conocer que Anaí estaba comprometida en estas movidas junto a su esposo Manuel Velasco y que ambos han participado en estas cosas indebidas Se sabe que desde hace muchos años están señalando a Inés y a su esposo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y al parecer el esposo de Anaí como en ese tiempo estuvo como gobernador pues colaboró con Inés y su esposo y entre las pruebas que revelan su relación están departamentos, terrenos, mansiones y otras propiedades Y estas cosas no se salvaron porque también están siendo investigadas Si bien no está directamente enredada en estos asuntos, al estar casada con el ex gobernador Anaí también podría ser señalada por otras cosas En muchas ocasiones se les vio muy unidas a Anaí junto a su amiga Inés Gómez Uno de estos momentos fue una reunión que se le hizo a Inés y no solo estuvo ahí Anaí sino también otras amigas muy cercanas a Gómez En ese momento Anaí tuvo que viajar hasta la Ciudad de México para poder ser partícipe de esta actividad que le tenían a la presentadora quien unas semanas antes tuvo que ser intervenida tras una operación en Florida Por supuesto que en ese momento Anaí se mostró muy cercana con Inés Además su amistad la han tenido desde muchísimos años atrás Otro momento donde ambas se vieron muy unidas fue durante el primer baby shower de Anaí Además que sus familiares se encontraban en la reunión También lo hicieron muchísimas amistades y entre ellas estaba Inés Gómez donde Anaí aprovechó para dedicarle un mensaje a través de sus redes sociales donde le agradeció por haber ido y compartido con ella en ese momento tan especial y por supuesto que Inés respondió estos agradecimientos y por todo esto la gente está sacando conclusiones aunque hay muchos medios que comentan que esta versión es la verdadera pero hay otros que dicen que esto no es cierto y que entre ellas no hay nada que solo es una amistad y que no tienen que ver entre esos negocios de Inés Así que ustedes pueden también sacar sus conclusiones ¿Será cierto que Anaí tiene que ver en esos asuntos en compañía de su esposo? ¿O de verdad solo es una amistad? Déjanos saber tu opinión acá en los comentarios y si te gustó el video del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook Esto ha sido Famous Close Up, gracias por llegar hasta el final Nos vemos en un próximo video